El hecho de que esto salga a la luz, de que los papás se enteren, de la comunidad se entere, generó dolor, generó enojo, mucho, mucho apoyo recibimos de los vecinos, de la sociedad de fomento, de autoridades. Por un lado algo lindo y por otro lado algo feo, que se haya dado lugar a una ordenanza que ya no debería de tener vigencia, porque hoy por hoy la política educativa y la constitución y todas las leyes amparan a las personas con discapacidad, las consideran sujetos de derecho, personas con derechos como cualquier otra que antes no lo poseían. Y bueno, que se conozca que en Mar del Plata esta persona ha tenido un fallo favorable, enojó mucho. Nosotros estamos muy agradecidos del lugar que tenemos, porque la verdad que la escuela se ha mudado muchas veces, ha pasado por casas, ha pasado por diferentes instalaciones, hasta por una iglesia. Nos brindaron este lugar que a pesar de no ser una escuela se acomodó. Sería muy triste tener que salir de acá sin nuevamente poder tener un lugar fijo. Es decir, si nos vamos de acá, por favor, que sea una escuela, que la comunidad nos ayude a poder concretar esto por los chicos. Y como ha dicho la directora y como decimos todos, nadie está exento de tener una discapacidad, de sufrir una discapacidad o de tener un hijo, un nieto o algún familiar. Entonces, todos tenemos que abrir nuestras mentes y aceptar las diferencias. Y luchar por la igualdad. Igualdad de oportunidades para los chicos, para todos, sean con las características que sean. Para el cuerpo docente, ¿qué ha representado esta experiencia tan instantánea? Hace 24 horas la situación se planteaba distinta. Es movilizador, pero bueno, es un cuerpo docente con mucha fuerza, muy unido, muy comprometido con lo que hace. Que esto lo único que hace es impulsar más ganas de trabajar. Es generar más alegría, es recibir de la comunidad muchísimo, es estar abierto, es tener las luces prendidas para ver qué cosas podemos, de qué esto nos agarramos para hacerlo más productivo. O sea, esto al vecino ya pasó. Pensemos en los chicos, pensemos en que tienen necesidades, que no están en las mejores condiciones. Y bueno, trabajar en ese sentido.